¡Sígale, sígale señor del sombrero! Usted de aquí es el chido ¿Usted va a... ese señor ya se puso a bailar? ¿Qué pasó? ¡A la fregada mi hijo! Yo me pongo a bailar en medio del puente ¡Ta, ta, 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 ta! ¡El chachachaco en mi esposa! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Lego Jurassic World Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior Donde salvamos al chamaquito ¿Dónde está? ¡Aquí está! Este niño malcriado que se nos perdió Bueno señor, ya no le pegue Téngale compasión, es una criatura Es una criatura y a veces se equivocan Pero en fin, salvamos a ese niño Que de hecho no, ¿eh? No salvé al niño Lo encontré, que es diferente Pero en realidad el niño fue el que terminó Salvando al señor del sombrero En fin, subimos esta parte y continuamos En el capítulo de hoy ¿Y qué clase de mecanismo es este? ¡Qué brujería es esta! A ver, zafé un engrane Ok, salvé una guía Ahora le toca al señor del sombrero Señor del gorrito, venga para acá Sirva de algo, por favor Que prácticamente el señor del sombrero Es el que hace todo Rompale aquí, rompale aquí Bien hecho, bien hecho Ahora el del bigote, ¿dónde está? Señor del bigote, rompale Que... Sí, es el señor del bigote Es el que repara cosas Y él es el que le mete sus guamazos Toma, toma, toma Repárate Repárate, sésamo ¡Pum! Y hasta de arrodillazos, ¿eh? Este señor es todo un experto Hasta de arrodillazos Se agarra Reparando las cosas este señor Seguimos aquí Y hoy, mira Me pasé de la historia Ah, no Ahí está Ahí está Los cuerdos del indóminos Fueron colocados Sobre la órbita del ojo Mediante material genético Hibridizado ¿Hibridizado? ¿Existe ese término? Bueno Era la primera vez que lo escucho Pero está bien ¡Ay, joder! Su pelona ¿Qué es eso? ¡Ay, joder! Huevos de rector Los tomé por impulso Quería venderlos Para financiar las investigaciones Otros diez años ¿Si nos encuentran con ellos? ¿Y si nos encuentran sin ellos? Hay un bote allá abajo Sobre el río Tenemos que llegar a la costa Mira, niño Bien feliz Caminando Como si nada ¿Qué es eso? Hombre, ese niño No le tiene miedo a nada Un enorme jaula Un enorme jaula Un tamales de pollo Acabábamos de encontrar al niño Y ya se lo llevó el carajo otra vez A ver, niño Ponte las pilas ¿Qué pasó? Ponte las pilas Ahora sí A salvar al niño Tú vas a ser el héroe, chavo Échale Échale, chavo Tú vas a ser el héroe ¡Sí, Eric! Ahora sí, grítenle Al cabo ya nos están rodeando Dinosaurios de amandón Uy, con cuidado Con cuidado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Lo rompemos, rompemos, rompemos Señor del gorrito Lo ocupo aquí Córrale, córrale Apúrele Que se llevan al niño Apúrele Que se lo botanean Se van a pepenar a ese chamaco Si no Si no, le echamos ganas A ver, de este lado ¿Será de este lado? Pues Igual y no Pero A lo mejor me encuentro algo bueno ¡Uy! Un lego azul Sí, había algo bueno ahí Seguimos, seguimos Córrale, córrales Todos, síganme los buenos Sigan al del sombrero Que él es el chido Aquí de la película Seguimos Adelante, adelante Y de este lado ¿Quién es el que dispara? ¿Tú disparas? No, este es el que se avienta Con el paracaídas ¡Uh! Así, vientos, huracanados Qué bueno que me acordé Como Porque si no Se hubiera metido Un santo ranazo Este muchacho Que no, hombre No la cuenta Para la siguiente película De hecho En la siguiente película Ya no sale Pero No importa, no importa Construimos una especie de No sé que sea eso Un puente Oye Con ese material Pudiste haber hecho Un puente completo, muchacho Ah, sí Sí lo hizo Ah, perdóname Perdóname por dudar De tus De tus superpoderes, chamaco Perdóname Sígale, sígale Señor del sombrero Usted aquí es el chido Usted no va a... Ese señor se puso a bailar ¿Qué pasó? A la fregada, mi hijo Yo me pongo a bailar En medio del puente Ta, 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 ta El chachachá con mi esposa Eso, eso Dale, hija Esta gente loca De veras Su hijo en peligro Y ellos bailando el chachachá Y en medio del puente Pero en fin Así hay padres en el mundo Vamos Padres y responsables Les toca a ustedes hacer algo Señora Es hora de que ponga En práctica Sus dotes de gimnasta ¡Uh! Enseñales a todos ¿Por qué ganó medalla de oro En el 86? ¡Uh! Eso es todo Rompale, rompale, rompale Y rompale Porque tiene que construir algo Doña Tiene que construir algo De este lado Sígale rompiendo Y creo que con esto 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 era lo que ocupaba Espérenme Aguántenme, eh Ahí voy Ahí voy Ahorita lo salvo Empujamos Empujamos En serio Que estos monos Cada día me sorprenden más, eh Con poquitos legos Hacen un mecanismo Súper complejísimo ¿Se dan cuenta? Hombre Aquí hay algo Aquí hay algo Espérense Espérense Aquí se ve algo Que es importante Igual y Todos le tienen miedo Aquí a entrar Debe haber alguien Que no le tenga miedo A ver ¿Tú tienes antorcha? No, tampoco El señor Creo que este señor Tiene antorcha A ver Pásele Pásele señor Tampoco A ver muchacho Tú pásale A ver Dale lugar al chavo Tú pásale Eso No Cuatro collones aquí Tenemos cuatro collones aquí Un señor Y una señora Y de los cuatro Digo Tres señores Una señora Y de los cuatro No se hace ni un hombre Completito Ni una mujer Completita Estamos a medias Híjole ¿Qué hacemos aquí? Romper Romper como siempre Si no rompemos Jamás vamos a prosperar Rompan, rompan Porque algo tiene que haber aquí Que nos salve la vida Aquí cambiamos al de la navaja Eso Saque su garrita señor Y le tiene que dar Un tremendo guamazo Al A la cosa esta ¿Cómo se llama? Al Al Terodáptilo Así se llama Ya me acordé Al terodáptilo Vamos adelante Adelante Esto Para esto ¿Qué? Este señor ¿Qué onda? ¿Qué andaba haciendo por allá? Se quedó atorado Se quedó con ganas Es que después de lo que dijo Dijo el señor Como fregados no Yo si puedo Yo si puedo Como carajos no Bueno Esto no se puede Entonces Seguimos aquí Aquí tampoco Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ah ok Es la de allá arriba Échale señor Échale Y jálele Uh Dos Tres Listo Ahora el de los huesitos Oye Me están haciendo cambiar Cada cinco segundos de mono ¿Se dan cuenta? Ahora si aquí se requiere Trabajo en equipo Pero masivo Completamente Me hace cambiar de mono Cada cinco segundos Eso Por acá Siganle Sigan Sigan al del sombrero Que los llevará a la victoria Y los va a llevar a la gloria Eso señor No se le ocurra Ponerse a bailar chachachá En medio del puente Otra vez por favor Porque ahora si voy yo Y personalmente Lo tiro al vacío Si se le ocurre hacer eso Personalmente Yo lo tiro al vacío Señor Vamos acá El Pterodáptilo me quiere comer Pero no se le va a hacer No se le va a hacer Yo sé que tienes ganas De comerte este muñecote Pero no se te va a hacer Pterodáptilo Construimos ¿Y qué es esto? Pum ¿Y qué es eso? A ver Otra vez Igual y le tengo que echar Más ganas Así 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 Pues quién sabe Si tenía que hacer así Pero ya La tercera fue la vencida Ah mira era un cohete Muy bien Bonito Bonito Bien hecho muchachos Bien hecho equipo Seguimos adelante Rompo por acá Se supone que el muchacho Se tenía que subir de aquel lado Pero de este lado Tiene que haber más cosas interesantes Si pusieron cosas aquí Para romper Tiene que haber más cosas interesantes Rómpele Rómpele Tú rómpele sin miedo Al cabo tiempo Tiempo es lo que sobra aquí Nadie dispara De los De los cuatro Nadie dispara La señora no creo que llegue hasta allá No tampoco Entonces el muchacho aquí Es el que se la tiene que aventar De valiente El niño este Billy ¿Quién sabe qué? Es el que tiene Que aventársela De valiente Hay que buscar una forma de subir Si Hay que buscar una forma de subir Yo ya la encontré Así que busquen la suya ustedes Allí se quedan Yo ya encontré la mía Cada quien busca la suya Y yo tengo paracaídas Bola de babosos Yo tengo paracaídas Y ustedes no Esto es para el otro lado Billy Billy por favor Es para el otro lado Eso Eso Vamos Súbanle 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 Hay lugares Así Constrúyale señor Y brínquele Perfecto Ahora sí Seguimos adelante Salve a su hijo señor Corrale Salve a su señor Iba a decir Salve a su hijo señor Corrale Corre, 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 corre Bueno, seguimos adelante Seguimos adelante Bueno pues hasta donde se llevaron al niño Yo no vi que volaran tan lejos Ah, es que están arriba Estamos subiendo de poco a poquito De poco a poquito Vamos subiendo por aquí Todo Aquí la clave Es No perder la esperanza Ustedes confíen señores En que aunque ya nos tardamos mucho Pero el niño sigue con vida Ustedes tengan fe en que el niño sigue con vida No se lo han botaneado Ya lleva ya como 15 minutos el niño arriba Pero tengan confianza En que no tenían hambre Los polluelos del Del pterodáctilo Y todo sigue en plan Todo sigue en marcha Sigue El ma En plan Sigue en marcha El plan Eso es lo que quería decir Vamos para acá Y esto ¿Qué es? Ajá Creo que hay algún valiente aquí Que se la tiene que aventar Es el chavo A ver tú Él se para aquí No Billy No lo hagas por favor Vamos Síguele Síguele Y esquivando Pterodáctilos Eso Billy Eres el héroe del día En el capítulo anterior El héroe fue el del sombrero Pero ahora el héroe del día Es Billy Mira hasta le salen como turbinas ¿Se dan cuenta? De los piecitos Como que le salen una especie de turbinas Trae turbinas integradas El Billy No hombre No hombre Qué barbaridad con este muchacho Qué barbaridad Agarra el ego azul Que es el importante Bien Perfecto Eric Aviéntate Agárrame de las patas Corre Corre Agárrame de las patas No Se están comiendo al niño Y ya se lo botanearon Uy Mira les dio un Soryuget Soryuget Así Les dio un Soryuget Y ya Se echó a todos los pterodáctilos Y ahora llegamos a salvar a los otros Otra mano Lo aventó al vacío De todos modos ¿De qué sirvió? Si el niño se hubiera querido aventar al vacío Se hubiera aventado desde allá Billy ¿No se te ocurrió eso? Gente de veras Gente de veras Hay cada persona en el mundo Cada persona en el mundo que no No se cree Uy El monstruo del lago Ness Ah no Es el espinosaurio Señor del bigote Aguante Aguante allí usted Tenga confianza Lo vamos a salvar Ah mira Ya le dieron su teléfono No se asuste señor No se asuste Tenga confianza Tenga confianza En que todo va a resultar De maravilla Allí hay unas tipo bombas Esas van a ser la clave No se asuste señor No se asuste Yo sé que tiene miedo Pero no se asuste Niño Niño no te asustes Quita esa cara por favor El niño todo desesperado Ay mi papá Se lo van a comer ¿Qué hago? Pues haz algo niño Inmediatamente Lánzales pipí Lánzales pipí de tierra Oh ahí les va una granada De pipí Para que se le saque Para que se le saque La La pipí del susto Vamos así Vamos así Y vamos así Eso es Construimos Algo mágico Que va a servir Para salvar al del bigote Yo espero Espero que así sea Pero por lo pronto Voy a guardar aquí la partida Guardar y continuar Perfecto ¿Y esto qué es? Creo que faltan piezas Creo que faltan piezas 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 Faltan piezas Para terminar de construir todo El mecanismo completo Pero ¿Dónde están las demás piezas? Ayúdenme a buscar señores Ayúdenme Ayúdenme a buscar Aquí tenemos un tronquito Aquí hay un lego azul Ese si lo agarro Si me detengo Por un lego plateado No me agacho Pero por uno azul Claro que sí Claro que sí Seguimos por acá Por acá Híjole Algo falta Algo falta Sigan buscando Porque Eso no fue suficiente Y no sé por qué ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Dijeron que buscáramos armas O algo así Pero dudo mucho Que aquí vayamos a encontrar Que vayamos a encontrar Armas por aquí A ver vamos a darle Por aquí Esto se construye No Y estos señores Están desesperando Miren nada más La cara de angustia Que tienen estas personas Pues échenle ganas Si están tan angustiados Pues búsquenle Con mayor ímpetu Entonces si no fui por acá Yo supongo que será Por aquel lado Ay Bueno baboso ¿Por qué no sabes nadar? Bueno por lo menos Me encontré un lego Ah no Fueron los que me quitaron a mí Aquí Estas deben ser bengalas Son bengalas Pero ¿Por dónde tengo que pasar? Ah Aquí está Esto es lo que faltaba Del mecanismo Síganle Síganle golpeando Y construimos El mecanismo completo Un lanza bengalas Yo espero que sea Un lanza bengalas Disparo el combustible Combustible Bien Bien Súbese uno Y el otro Ah ok Es que es para cuando juegas De a dos Para que puedan disparar Entre los dos ¿Y cómo disparo? Uh Así Bien Ahora para acá Bien 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 Oye Jugar a Far Cry Hace rato Me sirvió para Para mejorar la puntería Bueno Que esta cosa Apunta automáticamente Pero pues no pasa nada Le damos ahí Le damos Habrá otra cosa que romper por allá Con esto fue suficiente Bien Vete para allá Espirosa Nadie te quiere aquí Deja en paz al señor Con su bigotote Con su bigotote Es que le envidian Al señor del bigote Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Le dejo apretado Y cambio al señor del bigote Así de esta forma Creo que ya lo mataron Ah no Bríncale señor Bríncale Eso Eso Échele ganas Es último respiro señor Así que Es última oportunidad De vivir Si no le brinca con ganas Aquí quedó Y ya no la cuenta Aquí quedó Ay canijo Cuidado señor Le estoy diciendo Que tenga cuidado Y usted no hace caso Jálele Jálele Bien Bien bonito Se caen otras Cuantas bombas más Uh Creo que nos vamos a deshacer Del espinosaurio En este capítulo Tengo el leve presentimiento De que nos vamos a hacer A deshacer Del espinosaurio Ya en este capítulo Cambiamos de Cambiamos de persona A El señor del sombrero Que es el que está En la máquina esta Dispara cosas Máquina dispara cosas Así le llamo yo Vamos para acá Le disparamos a uno Y listo Funcionó Funcionó el plan gente Bien Bien hecho gente bonita Esto funcionó Perfectamente Unos barriles más Señor del bigote ¿Ya escuchó? ¿Si escuchó a su hijo? Necesitamos unos barriles más Mientras acá se lo suenan Los Los dinosauritos Esos chiquitos Que se llaman Compis Vamos para acá Estos Estos los tengo que destruir Pero No sé cómo Igual Tengo que subirme acá primero Brínquele con ganas Señor ¿Qué le dije? Si no le brinca con ganas No va a sobrevivir No va a sobrevivir De esta noche no pasa Y así se lo digo De esta noche no pasa Súbase Al tractor Bueno a la grúa Yo espero que sepa usar grúas Espero que sepa usar grúas Señor mío Dalele Eso con ganas A ver dónde están las ganas Señor Aquí Muy bien Va quebrándose Quebrándose Viene 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 Así Ahora Ya se subió esto ¿Para dónde lo tengo que llevar? ¿Para acá? ¿O para allá? ¿O para allá? No sé precisamente para dónde ¿Qué? Ya se trabó esta cosa A ver para la izquierda Para la izquierda no es Para abajo tampoco Para arriba menos Ok Es para algunos de estos lados Porque Como que se quiere mover Yo la veo con ganas De moverse la grúa En serio que Ya no sé para dónde Se tiene que mover Ah ok Es para acá No supe para dónde Se tenía que mover la grúa Pero ya Ya me di cuenta Ya me di cuenta Para dónde En serio Le hice para todos lados Y no se movía la grúa Pero no No era ni para arriba Ni para abajo Ni izquierda Ni derecha Era diagonal Hacia arriba Y hacia la izquierda Así era Ahora cambiamos de gente Cambiamos de persona Señor del gorro Bueno Vamos a darle oportunidad Al chamaquito Esta vez Vamos a darle oportunidad Al chamaquito ¿Y qué pasó con Billy? Ya no supe ¿Qué pasó con Billy? ¿Se murió? ¿Qué le pasó? Dele otro Otro niño Bien Esto Otro más Eso Perfecto Bien niño Bien Ya hiciste tu tarea Ya hiciste tu tarea Ya con eso Te ganaste la cena Ah caray Mira ese dinosaurio Chango ¿Qué le pasa? Y se llevó Al del bigote Con él No pienso ir A ningún lado Bien hecho Señor Bien ¿Qué? Se compi Siéntate Eso No me persigas No se te ocurra Seguirnos para acá ¿Y dónde quedó El Billy? Quieren los huevos O ya estaríamos muertos Tú Ve por los huevos Ve por los huevos Ve si son de adeveras Ya se ponen a bailar El rap De los velociraptos De los velociraptos Es un helicóptero Ok Eso significa que Poquito antes De que termináramos La película de La película de Jurassic Park 3 Se muere Billy Se lo carga el payaso Bueno Eso le pasa Hoy mira 92% Eso le pasa a Billy Por andarse robando huevos De velociraptor Eso pasa cuando te robas Cosas que no son tuyas Moraleja No te andes llevando huevos De velociraptor Jamás Nunca En la vida Y se acabó la película No Es una cinemática más Una cinemática más No nada más era un helicóptero Llegó todo el ejército Toda la guardia nacional Llegó a salvarnos Vinieron a despedirnos Qué mala onda Ellos nada más venían Oigan No quieren sus maletas Y No córranle No me dan confianza Ah mira Ahí está Billy Bueno Se supone que Si se murió En la película Pero aquí Como esto es Lego Aquí nadie se muere Aquí en Lego Nadie se muere Mira Se quedaron tristecitos Ellos también querían irse Uy Ahora soy el espinosaurio Bien Perfecto Lego Jurassic World Mundo Jurásico Developed by No sé quién No sé qué Direct Head of Production Head of Design Head of Technology Bla 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 Bueno Rúgele Rúgele al ornitorrinco Ese corredor O lo que sea No sé que sea esa cosa Ya se terminó la película Y justo antes de terminarse Se tuvo que morir Billy Todo por andar de menso Y lanzarse En el paracaídas ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda a andar en parachute? Bueno En fin Me brinco esto Así le pongo Start 18% de Legos Uy mira 18% de Legos Sin querer queriendo Muy bien Se termina esto El Indomios Se asemeja principalmente Al T-Rex Pero por el ornamento Distintivo En la cabeza Y los Esteodermos No sé qué No sé qué Porque ponen palabras Difíciles Que no puedo leer En fin Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Ya se terminó La película La tercera película De Lego Jurassic World Bueno La tercera película De Jurassic Park Y en el siguiente capítulo Yo supongo que por fin Por fin Vamos a comenzar Con la película De hoy Muchachos No te ahogues Por fin vamos a comenzar Con la película De Jurassic World Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario De dejar su Ya dije De dejar su like Si De seguirme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y no se olviden también De compartir los videos Con sus amigos A través de las redes sociales Yo me despido Y nos vemos la próxima Ayúdame a recoger El Legos mono Oye Que tú Que tú no te moriste Vete por allá Ya estás muerto Chiao Soy el campeón De esta película De esta película